Y seguimos hablando de aplicaciones y en este caso una que se desarrolló en la Universidad Nacional del Sur y que está destinada a los estudiantes principalmente de la zona y que tiene que ver con una facilidad a la hora de buscar alquileres, porque van a poder ingresar a esta aplicación y a esta página web y van a poder encontrar detalles. Vamos a ver qué detalles tiene esta página alquileresuns.com, así se denomina, donde van a poder hacer todas las consultas para alquileres y filtrar por las opciones de inmuebles si buscan departamento o casa, precios también van a poder filtrar según el rango de precios que estén dispuestos a pagar y principalmente tener en cuenta las distancias a las sedes universitarias, ya sea la Universidad Nacional del Sur o la UTN o todas las sedes que tiene la Universidad Nacional del Sur en nuestra ciudad que son distintas y en distintos puntos de la ciudad. Este es uno de los filtros que tiene. Según aclararon de la Casa de Altos Estudios, se trata de un servicio tanto por un lado para los alumnos como por el otro lado para las inmobiliarias o particulares. Para los alumnos es conocer las ofertas de alquiler que tienen a disposición en nuestra ciudad, pero para inmobiliarias y particulares la posibilidad de publicar los inmuebles que tienen a disposición sin costo. Acá no se les va a cobrar, sino que cada particular o inmobiliaria que tenga un departamento o una casa en alquiler destinado para un estudiante va a poder publicarlo aquí en esta plataforma sin necesidad de pagar. Pero esto tiene una explicación, ¿por qué? Principalmente por la cantidad de alumnos de la Universidad Nacional del Sur que no son de nuestra ciudad, porque fíjense ustedes que los estudiantes de la zona son más de la mitad de los estudiantes de la Universidad Nacional del Sur. El 53% de la matrícula de la Casa de Altos Estudios son alumnos que vienen de afuera de Bahía Blanca y que necesariamente tienen que tener un departamento donde vivir. Por eso está apuntado principalmente a ellos. Esta mañana pudimos hablar con autoridades de la Universidad Nacional del Sur que contaban más detalles. Es una herramienta más para facilitar su inclusión. Esto sumado a la posibilidad de acceder a becas económicas, de comedor, de transportes, eventualmente de residencias, becas de fotocopias, el acceso a un comedor económico. Bueno, esta es la posibilidad de acceder a un alquiler de un particular o de inmobiliaria. El portal está pensado, si bien está pensado para particulares, también pueden subir su oferta a las inmobiliarias de manera gratuita, simplemente el portal intermedio entre la oferta y la demanda. Es gratuita para ambas partes. Y aquel que quiera subir el departamento que alquila, accede a la página que es www.alquileresum.com y sube los datos e incluso las fotos para poder visualizarla. Y el estudiante o la familia que quiere alquilar accede a ese mismo portal y puede filtrar por el monto del alquiler, por si es particular o inmobiliaria e incluso por la distancia que queda la vivienda del departamento o la casa del edificio de la 11 en Avenida Lem o del campus del Paligüe. Primero hay que tener en cuenta la particularidad que tiene la Universidad del Sur que más del 50% son estudiantes de la región, que no sucede en otras universidades. Así que muchos se enfrentan con estas problemáticas. Gracias por ver el video.